¿Están armando el escenario? ¿Se ve algún movimiento ya? Es así, Débora. Muy buenos días, muy buenos días para todo el equipo. Y ya se está armando la estructura de lo que va a ser el escenario, donde se va a llevar a cabo el acto central, digamos, de lo que se dio a llamar Marcha Piquetera Federal. Una marcha que comenzó, recordemos, el día martes y termina en el día de hoy. El acto central se va a dar aquí, en la Plaza de Mayo. Miren ustedes cómo se está armando el escenario delante del mástil y va a estar de espaldas, digamos, a lo que es la fachada de la Casa Rosada. ¿A qué hora va a ser? A las 3 de la tarde. Pero desde las 10 de la mañana, las diferentes columnas de las diferentes organizaciones sociales van a empezar a marchar. Desde, por ejemplo, 11, Retiro, Constitución, hacia Plaza de Mayo. Van a venir caminando, ¿eh? Van a venir caminando, pero recordemos que no va a haber, en principio, cortes de calle porque previamente, en estos días, se estuvieron reuniendo con gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como para que no se den ni cortes de calles ni cortes del Metrobús, pero sí, obviamente, va a ser una mañana muy, pero muy complicada con respecto al tránsito, porque toda esta gente, recordemos que viene desde diferentes provincias de la Argentina, van a movilizarse hacia Plaza de Mayo. Así que esta es la situación a esta hora de la mañana aquí en Plaza de Mayo. Juan Pablo, alternativas... Gracias, Carola. Cualquier información nos volvés a llamar. ¿Alternativa, subte? Voy de nuevo. ¿Alternativa, subte? ¿Es correcta, ¿no? Para usar? Puede ser una absoluta, el subte. Hay que tener en cuenta que lo que puede llegar a suceder es que algunas de las estaciones, sobre todo las que están ubicadas en la zona de Plaza de Mayo, Estación Bolívar de la línea E, Estación Catedral de la línea D, la propia Plaza de Mayo de la línea A, sufren algún tipo de alteración o cierre en alguno de sus ingresos. Pero el subte va a ser la posibilidad que van a tener los usuarios porteños o aquellos que se movilicen por distintos puntos de la ciudad para poder atravesar el centro porteño. Hay que tener en cuenta que desde algunos instantes antes del mediodía y hasta por lo menos a las 6 de la tarde no se aconseja el hecho de circular por avenidas como la 9 de julio, como Entre Ríos y su continuación Callao, donde de hecho se espera inclusive una concentración para las 10 de la mañana en Callao y Corrientes de estos mismos grupos piqueteros que se anticipan a los demás. Así que sí, Luis, el subte va a ser una alternativa y el consejo general es no ir a la zona del centro si no tenés que participar de la marcha. Por supuesto, en este horario, durante la tarde, las primeras horas de la tarde. No, porque a esta hora uno lo ve así y dice Ah, no, entonces me mando para allá. Este es el peor momento para mandarse para allá. Y recién hablamos con Débora y con Marina. La lista de organizaciones sociales son interminables. Sí, algunas. Parece que D'Alessandro tuvo que negociar una... Sí, 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 por eso te decía hoy que fueron empadronamientos. Muchos los interlocutores. Polo obrero. Sí. Polo obrero. Que hay un polo obrero piquetero y otro que no. Ese es Beligoni, ¿no? Beligoni. Beligoni. Barrios de pie. Sí. La organización Teresa Rodríguez vive. Sí. Otro polo unido piqueteros o algo así. Evidentemente, o tiene una organización muy aceitada o le están tomando el tiempo a la autoridad. Y lo digo en el buen sentido, en el sentido descriptivo. Porque después de la CAMPA y todo lo que generó y toda la discusión pública que generó, ahora vuelven y entonces te reclaman. Que a mí esto me parece contradictorio. A mí me importa... Primero, me importan mucho las palabras y los gestos. Porque las palabras y los gestos predeterminan hechos. Te dicen, queremos trabajo genuino. Los planes sociales no son trabajo genuino. ¿O sí? No, no. Claro que no. Pero también queremos incrementar la cantidad de planes de potenciar trabajo. Queremos más dinero para cada plan social y queremos más planes sociales, ¿eh, Bora? Sí, bueno, ya dijo el gobierno que no, a través del ministro Juanchi Zabaleta. El tema también respecto de los montos, ¿no? Que se destinan a cada uno de los beneficiarios. Hoy se va a conocer el índice de inflación. Entonces, digo, a pesar de que es una erogación enorme para el Estado y de que no es trabajo genuino, es insuficiente si lo pensás en términos de canasta básica, ¿no? Sí, de contención, de rete contención. Vos sabés que ayer Damián Dipache en Voces decía, ¿viste que se anticipó y se empieza a cobrar a partir de junio el aumento del salario mínimo vital y móvil? Sí, sí. Entonces, hice una proyección, una proyección prudente sobre la inflación de la canasta alimentaria. ¿Y sabés qué concluyó? ¿Qué? Ya se lo comieron. Al adelanto, a ver si se puede explicar porque parece... Sí, 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 sí. Al adelanto, al anticipo del aumento del salario mínimo vital y móvil, la proyección del aumento inflacionario de la canasta básica de alimentos ya se lo comió. Sí, es que es una carrera que no tiene fin. Por eso, bueno, la permanente preocupación de Cristina por cómo mina la caída del poder adquisitivo del salario a su propia base electoral. Mira, salvo las paritarias algunas que ya mencionamos, todas son a la baja y aún las más exitosas, que fueron alrededor del 60%. Sí, construcción, comercio, bancarios. Sí, todas tienen cláusula de revisión porque... Sí, paritarias que están infladas por el marketing de Cristina, ¿eh? Claro, pero que además... Infladas, bancarios, bien, bancarios. Sí, pero además tuvieron que poner cláusula de revisión porque aún así son insuficientes. Y ni hablar de la paritaria de la administración pública... Como lo de Kicillof. ...en la provincia de Buenos Aires. 60. Acá hay que decir una cosa que generalmente... Viste que un dato tapa al otro o cuando no se lo vincula, parece un dato aislado. Primer dato fundamental. Desde que Kicillof asumió en la provincia de Buenos Aires, aumentó el 100% la cantidad de empleados públicos. ¿Vamos de nuevo? Sí. 100% la cantidad de empleados públicos. Y este aumento, esta especie de paritaria alabartola de Kicillof, ¿tendrá como respaldo la decisión del Tesoro Nacional de darle la plata para que lo haga? No. Porque... No, bueno. Primero está el aumento, después vemos. Pero viste que... Bueno, sí, está dentro de la interna, ¿no? Entre el presidente y... O sea, lo hace como... Lo pone contra la pared. Y sí. Bueno, después... Y luego, ¿saben a quiénes impacta el aumento de los salarios de la administración pública? Que eventualmente... Eventualmente no. Es legítimo, tienen que cobrar más. ¿Quiénes lo pagan? Los contribuyentes, claro. Quienes tributan. Muy bien. Dale, Caraba, información. Exactamente. Te escuchamos. Hoy es porque vamos a mostrarte dos hechos de inseguridad ocurridos en la zona sur del Gran Buenos Aires. Arrancamos por este raíz delictivo que tuvo como protagonista a una banda en la zona sur del Gran Buenos Aires. Acá estamos viendo las imágenes. Observen. Acá van a aparecer estos delincuentes que vienen corriendo a un motociclista y terminan esos delincuentes identificados. Se calculan los dientes que van a aparecer y que no es un minu histórico porque no tengo llaman e incluso belleza en la zona sur del Gran Buenos Aires.